Hugo, ¿has visto el comunicado que dio Jay Mamón hace una hora, dos horas? ¿Cuánto hace más o menos? ¿Lo viste? Sí, sí, me enteré porque me empezó a explotar el teléfono de gente que quería saber realmente si Jay Mamón decía la verdad o mentía. Vos sabés que nuestro laboratorio de investigación lo que hace justamente es a través de los gestos verificar si lo que una persona dice es, se condice con lo que siente en ese momento. ¿Y con qué te encontraste, Hugo? Bueno, uno de los gestos más particulares que nuestro laboratorio organiza es un gesto que seguramente vos haces y yo hago cuando conversamos con una persona con la que no estamos de acuerdo, o cuando estamos afirmando, o cuando estamos negando. Se trata de un M60, así se llama en el Código de la Ciencia, y es este movimiento de izquierda a derecha que hacemos con la cabeza. Se hace en todo el mundo, para decir que no, con excepción de Bulgaria, algunas regiones de Japón, sur de Asia, donde es exactamente al revés. Pero resulta que Jay Mamón es argentino, y lo que llama la atención es que, o por lo menos vive acá en Occidente, no sé si ha nacido en Argentina, lo que llama la atención es que él enumera cosas que él dice que nunca hizo. Con la ausencia de este código, él dice, yo nunca violé, nunca drogué, y hace este gesto con la cabeza que es muy sutil. Claro, que es un BC-85. Si ustedes pueden verlo, van a ver que llama la atención, primera cuestión, que él no hace este gesto. Si yo digo que nunca, el no es muy pronunciado. Ahora, si yo te digo, yo nunca hice esto, y sutilmente mi cuerpo va hacia adelante, lo que estoy diciendo en realidad es afirmando, porque yo siento que lo que estoy diciendo no es completamente cierto. El M60, Karina, lo solemos hacer cuando estamos comprometidos afectivamente, cuando estamos implicados en un hecho, por ejemplo, en las entrevistas carcelarias que me ha tocado hacer durante tanto tiempo, la persona que hace, te dice, no, no, yo no estuve ahí, yo no estuve, yo no tengo nada que ver. Y entonces sí, se mueve de izquierda a derecha la cabeza. Ahora, llama la atención, primero, que la cabeza no se mueve como debería moverse cuando él dice nunca. Y segundo, que hay un movimiento muy sutil, nunca violé, nunca drogué a nadie. Ay, tremendo lo que está diciendo Hugo. Ahora, Hugo, cuando él dice que dice la verdad, en un momento se muerde los labios, ¿tiene un significado morderse los labios cuando uno está hablando de verdad? Bueno, en realidad, el morder el labio de abajo, en este caso, vamos a decir que es bastante congruente, porque refleja una situación traumática, especialmente cuando estamos siendo acusados o nos está pasando algo negativo que no quisiéramos vivir, entonces podemos mordernos el labio de abajo como resultado de algo traumático. No te agrega ni te quita veracidad o culpabilidad, pero sí está denotando que es algo realmente que está padeciendo. Ahora, lo que llama mucho la atención es otro detalle con el labio, ya que lo preguntás. Vayan a la parte cuando él dice, yo a Lucas lo conocí, y hace un gesto con la mano izquierda, un gesto de precisión, lo conocí, y él mira a la derecha, porque evidentemente tiene un papel donde él registró tal día de abril, dice, y a continuación hace una pausa, y él dice, tal día del 2009, y hace este gesto, va con los labios hacia adentro. Los labios hacia adentro es una unidad de acción muscular, catalogada como unidad de acción número 8, y es un gesto de autocensura. Cuando estamos por decir algo, que no vamos a decir totalmente lo que tenemos pensado decir, o sea, vamos a ocultar parte de la historia. La pregunta, si esto fuera, Karina y equipo que están allí, si esto fuera un peritaje judicial, como que me tocó hacer, en el caso María Marta García Belsonce, cuando le pregunté a Pachelo si él había matado o no a María Marta, si esto fuera un peritaje, ese gesto, donde él dice, 2009, y los labios van hacia adentro, yo recomendaría en el informe que se pregunte la justicia, por qué razón en este video Jay Mamón elige ocultar parte de la historia, y cuál sería la parte de la historia que nos está faltando, que él por alguna razón decide no contarnos. Estamos impactados por lo que nos estás diciendo, y por otro lado también mi cabeza va permanentemente a decir, tenemos que dejar todo en el terreno de creerle o no creerle, o consultar a un especialista en comunicación no verbal, digo, qué situación difícil la que estamos atravesando. Sí, Diego. Yo le quiero preguntar a Hugo respecto al cambio de tono, porque arranca realmente en un tono totalmente desmoronado, caído, pero de pronto cuando tiene que dar datos y precisiones pareciera que habla otra persona. Bueno, gracias por la pregunta. De todas maneras hay además un adicional. Vayan ustedes a escucharlo sin mirarlo. Esto que preguntan ustedes está referido al paralenguaje. Es la manera en la que decimos tono, volumen, velocidad de las palabras. En un relato emocional en el que me siento apesadumbrado, las palabras se entrecortan, la respiración se nota totalmente distinta, cosa que no ha ocurrido ni siquiera en la primera parte del relato, donde él dice, estoy completamente angustiado. Lo único que se logra ver es la pausa. En algunos momentos, al principio nosotros pensábamos que el video se había detenido, pero él hace una pausa, que es una pausa, lo que se llama la cronemia en la manera de hablar, se extiende esa pausa, pero no hay cambio en el paralenguaje, no hay pesadumbre o angustia referida en el tono de la voz. Claro está que por solo este detalle no podríamos acusarlo a Jay Mamón, porque es cierto que nos impactan las emociones a todos de distintas maneras. Sí.